Para los pollos, para las pollas, sabrosito, menealo mamacita, así, sandungueala, apriétala en el rincón. Vaya Colombia, rumbero en la carretera, sacando sabor, sabrosura total. Para los pollos, con los seis, para los pollitos, rico es. Para los pollos, con los seis, para los pollitos, rico es. Polito está durmiendo, pero Colombia está despierto, dando sabrosura para los pollos, con los seis, para los pollitos, rico es. Cuidado, Polo Cabrera, dale sensación, Colombia está encendido hasta la mecha, epa, sabrosa. Polo Cabrera, dale sensación, Colombia está encendido hasta la mecha, epa, sabrosa. Polo Cabrera, dale sensación, Colombia está encendido hasta la mecha, epa, sabrosa. así como te gusta para ¡Gracias por ver el vídeo! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.